Hola, de nuevo aquí les estoy compartiendo desde un tren, voy rumbo a Brighton, más o menos una hora de viaje, así que les voy a compartir algunos de mis poemas. Recuerden que todos mis poemas están versión PDF gratis en mi página web y mi página web está en la descripción de este video. Las donaciones son bienvenidas, pero si no, simplemente compartan, distribuyanlos, leanlos, comentenlos y denle like a este video si les gustó y también suscríbanse a mi canal y van a poder escuchar los poemas. Recuerden que voy a tener algunas sorpresas más adelante, voy a estar publicando más a menudo, dos veces a la semana, pero entre semanas también voy a tener algo que tengo por ahí, una idea creativa para compartirles. Bueno, pues sin más preámbulos les voy a compartir de retazos el poema número 47. Poema número 47. La puerta siempre está abierta, entra el frío, entra la brisa, la mirada, la tortura sin palabra, entran las sombras, las cadenas, las sonrisas, las heridas, otra vez la mirada, la que ya no te dice nada. La puerta siempre está abierta para que salgas, déjala abierta, quiero creer que ya no regresas, déjala abierta, quizás volverá una mirada, no la que existe, solo la que yo recuerdo, la de tonos claros cuando yo la amaba, déjala abierta, seguro vendrá alguien nuevo, viajeros oscuros o peregrinos sin miedo, quizás un nuevo olor, un perfume que me excite, quizás, quizás otra mirada. Este fue el poema 47 de Retazos. Gracias.